Hola, muy buenas a todos, yo soy Jonathan y soy 100% con mucho gusto, saludo bien en el video de hoy vamos a hablar de las historias de YouTube Desde el año 2017 ya estaba YouTube anunciando de que todos los YouTubers iban a poder tener esta opción en su perfil de YouTube o en sus cuentas de YouTube Esta opción de historias nos va a permitir subir fotografías o videos directamente desde la propia app de YouTube Y estas historias vamos a poder editarla, ponerle música, recortarla, ponerle emoji, bueno vamos a poder hacer bastantes cosas, sin duda está bastante bien El único inconveniente que veo es que no todo el mundo está, bueno, no todo el mundo está disponible para poder usar esta aplicación debido a que hay algunos requisitos Como por ejemplo esta opción de historias solo está disponible para la app de YouTube, es decir para smartphone y tabletos, no está disponible para el ordenador Y que además tu cuenta de YouTube tenga un mínimo de 10.000 suscriptores, es decir si no cuentas con tu cuenta de YouTube o con tu canal de YouTube con 10.000 suscriptores No vas a poder utilizar esta nueva funcionalidad que nos da YouTube de historias, estas historias se van a colgar en nuestros propios canales Y la va a poder visualizar cualquier persona, no tiene por qué estar suscrita a nuestro canal para poder verla Estas historias al igual que otras redes sociales tienen un tiempo, en este caso YouTube permite 7 días que se mantenga o 7 días de durabilidad Esta historia, sin embargo en otras redes sociales a veces duran 24 horas o duran un poquito más o duran un poquito menos En YouTube el tiempo que se va a prolongar esta historia son 7 días, la verdad está bastante bien, a mi sin duda me gusta mucho porque podemos colgar fotografías Y además podemos modificarla poniéndole filtros y eso está bastante bien y además nos va a poder ayudar, bueno, pues a promocionar un poquito más nuestro canal Sin duda está bastante bien y la recomiendo, el único inconveniente que veo es que no todo el mundo tiene más de 10.000 suscriptores Yo en este caso sí, pero hay gente que no y me gustaría que, bueno, estuviera disponible para todo el mundo, pero no va a ser posible Pero bueno, hoy vamos a hablar de las historias de YouTube, vamos con el video Y bien amigos, vamos a comenzar ya a hablar de las historias de YouTube Bien, las historias de YouTube nos va a permitir subir fotografías o videos Esta opción que tenemos disponibles los YouTubers, es decir, subir historias a nuestros perfiles o a nuestras cuentas de YouTube Solo estarán disponibles para cuentas de YouTube que superen los 10.000 suscriptores Es decir, si tu cuenta o tu perfil o tu canal de YouTube no cuenta con un mínimo de 10.000 suscriptores Esta opción de tener historias en tu canal no va a ser posible hasta que no llegues a un mínimo de 10.000 suscriptores Pero si eres usuario que sueles ver perfiles de YouTube, de YouTubers Lo único que necesitas es tu aplicación de YouTube debido a que la opción de historias de YouTube solo está disponible para la app Para visualizar una historia de YouTube de un canal no necesitas estar suscrito Lo que sí te recomiendo es que tu aplicación de YouTube esté completamente actualizada Si no lo está, te vas a la Play Store y la actualizas Vamos a abrir ya la aplicación de YouTube y como vemos, vemos aquí un apartado de historias Esto le tiene que salir a todo el mundo No tiene por qué salir gente o canales que estés tú suscrito A veces nos aparecen canales que nosotros no estamos suscritos Bien, para publicar una historia es super sencillo Solamente tenemos que darle al botón de la cámara más el signo más Y nos va a salir un apartado, tenemos cuatro opciones Una de ellas es video, otra es directo y otra es historias y publicar Las historias y la opción de publicar solo está disponible para canales que superen el mínimo de 10.000 suscriptores Vamos a darle a la opción de historia Y como vemos, se nos abre el apartado de la cámara ¿Qué vamos a poder tener aquí? Pues tenemos la opción de hacer fotografías o de hacer videos También podemos subir un video directamente y poder editarlo Es decir, sí, podemos cambiar la cámara trasera a la cámara delantera Activar el flash por si nosotros queremos hacer una fotografía con flash Bueno, tenemos varias opciones Vamos, por ejemplo, vamos a hacerle una foto a la GoPro directamente Y la vamos a subir al canal Ya hemos hecho la foto Y aquí vemos las opciones que tenemos Arriba a la derecha tenemos tres opciones Le vamos a dar a la primera para cambiar el filtro Tenemos varios filtros que la verdad que está bastante bien No es algo sorprendente Pero sin duda nos ayudará a cambiar un poquito la imagen Tenemos este filtro que está muy chulo Que a mí me gusta Y podemos también, por ejemplo, poner un nombre Vamos a poner el nombre de mi canal Podemos cambiar el color Podemos ponerlo un poco más grande Bueno, podemos cambiar la letra Tenemos varias opciones La verdad es que esto de las historias está bastante bien Y aquí, como vemos, podemos poner stickers o pegatinas Como se llaman aquí Que está bastante bien Y que son completamente gratuitas La verdad O también, si queremos, podemos poner emojis Está súper bien La verdad que la opción de, bueno, de historias de YouTube está muy bien A mí la verdad es que me gusta bastante Como podemos, por ejemplo, publicar una fotografía Un video Y no tiene por qué ser que la hagamos nosotros en el momento Directamente también podemos sacarla de nuestra galería Si por casualidad no nos gusta y queremos repetir Podemos darle a la opción que diga Descartar Se borrará automáticamente Y podemos seleccionar otra fotografía de nuestra galería Como por ejemplo es esta Podemos editarla para que, bueno, no se vea tan mal Y la verdad es que podemos hacer varias cositas Sin duda esta opción está bastante bien Y todas las historias que colguemos nosotros en nuestra cuenta de YouTube Van a permanecer durante un periodo de 7 días Sin embargo, este periodo de 7 días va a estar disponible Tanto como para tus suscriptores Como para los que no están suscritos a tu canal Y cuando pasen los 7 días se va a borrar Por ejemplo, si queremos dejarlo así como está Simplemente tendríamos que darle a la opción de publicar Lo vamos a publicar Y ya se ha añadido una nueva historia a mi canal Para poder ver nuestras propias historias Buscamos el nombre de nuestro canal Vamos al apartado del perfil de nuestro canal Y vamos a buscar la opción de historias Como vemos, aquí vemos la comunidad Donde podemos subir fotografías y comentarios Y aquí vemos, bueno, las historias Vamos a esperar unos segundos hasta que se termine de cargar Porque el internet no va muy bien Estas historias tampoco Digamos que se suben muy, muy, muy rápido Pero en un par de minutos estará ya la fotografía O el video que acabamos de subir Una vez que hayamos subido nuestra fotografía Arriba nos saldrá un ojo con un número Y este número, por ejemplo, a mí me sale 188 Esto quiere decir que 188 personas han visualizado esta historia Una vez que estemos en historia Podemos darle a la opción de eliminar Podemos comentar si queremos Por si queremos comentar Pues no sé, qué os parece la fotografía Y también podemos ver en este caso Cuántas personas la han visto En este caso cero Porque todavía ni siquiera está publicada Bien, hasta aquí el video de hoy Si te ha gustado recuerda que tienes la opción De darle like, de compartirlo Y además de suscribirte En el caso de que te suscribas No olvides darle a la campanita Para que te llegue una notificación Cuando yo vaya subiendo un nuevo video Yo soy Jonathan y soy 100% Y nos vemos en el próximo video